Tiro libre para Boca, señoras y señores, en el comienzo del partido para pegarle colazo, es para un zurdo cerca de la media luna en los primeros minutos del partido, señoras y señores, puede ser el primero para el Genese, sin público, lo vivimos en el aire de M1450 también Racine Vélez, aquí Boca y Neubels, tiro libre, el Catadíaz de lleno, o colazo por arriba de la barrera vendrá la orden del árbitro del partido, veremos qué pasa en esta, al arco de la doce le pegó el Catadíaz, bombazo, gol de Boca, de Boca, señoras y señores, el Catadíaz, en el amanecer del partido, frontal al arco, tomó carrera el Catadíaz, el 1-0 para Boca, pierna la bomba del Catadíaz, le pegó fuerte, tomó la decisión del central de Boca, fuerte, una pedada extraordinaria del Catadíaz, el 1-0 para Boca la pelota la tiene Caleri, de frente al arco, la va dejando para Palacio, Palacio tenía que girar, le pegó al arco de Palacio, gol 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 de Boca, de Boca, de Boca, de Boca, de Boca, Sebastián Palacios, apareció Sebastián Palacios en la media luna, giró sobre su propio eje, y le pegó con fuerza, firme, sólido, nada de resistencia del arco de Pozernic, para poner el 2-0 a los 4 minutos de la segunda mitad, giró Palacio, no dudó, le pegó de pierna derecha, la pelota fue al caño derecho, gana Boca, 2-0 lo justifica Sebastián Palacios, Boca, 2-0 la jugada fue sencilla, pero práctica, con contundencia, ves Caleri, ves que no simplemente se juega chocando, peleando con los centrales Caleri se tiró atrás, pivoteó, giró ante la presencia del zaguero López, de Víctor López, y entregó la pelota y a este Palacio le gusta el arco, le gusta mucho el arco, segundos antes, ya había probado un remate fuerte cruzado y en esta no perdonó, engancha y le pega fuerte de derecha, nada que hacer, a pesar de la estirada de Pozernic mete el segundo, Boca, el segundo gol, de tranquilidad, gana bien en la bombonera tiro de esquina, señoras y señores, también le gustaba a Ribay Rodríguez, a Peorno le va a pegar la pelota, había micro, todo, levanta la pelota desde la izquierda, le va a pegar, colazo levanta su mano derecha, vendrá en forma de centro, pasó Carrizo, vino el centro, no más segundo, palo, Caleri, gol 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 De boca, de boca, de boca, de boca, Caleri, Caleri, a los 18 minutos el tiro de esquina de colazo, vino el centro abriéndose y antes del segundo palo, Caleri, salto, se sostuvo en el aire, Parieta al derecho con mucha energía, gana Boca 3 a 0 a New Bells, Caleri. Puso el tercero en este segundo tiempo, Boca 3, New Bells 0. La verdad, hace mucho tiempo que no veo un gol de boca desde la ejecución de un tiro de esquina, ahora lo charlaremos entre nosotros, la verdad ahora mientras escuchaba el grito de gol de nuestro relator Gonzalo Palacio, yo decía, ¿cuál fue el último gol? Desde el tiro de esquina, ¿eh? Tiro de esquina, cabezazo pleno, no lo recuerdo, pero es válido el gol de Caleri para él, para su cuenta personal, lo gritó bien, miraba al cielo, hizo el tercer gol. Meli capaz que se va, ¿no? Ojeda. Para mí sí, puede ser una de las ofertas que pueden llegar a caer. Bueno, luego me gana, ¿y Peruxi? Pero si se queda, sí, Mari. ¿Y por qué no juega hoy? Espérame, porque la tiene Chávez, se va a meter al área, espera Caleri, Chávez para Caleri, Caleri, le robó, penal, penal para Boca, penal para Boca, señores. Chávez, Chávez, el negro, no fue egoísta, antes de pegarle al arco, lo vio Caleri, que en el punto de penal, cuando le iba a dar al arco, lo bajó Víctor López. Penal para Boca, agarró la pelota Chávez, gana Boca 3 a 0, y hay penal para el Cheneise. Bueno, 38 minutos, hay penal para Boca, el árbitro Diego Ceballos habla con Posernik, ya preparado para pegarle, está el jugador Chávez, Andrés Chávez, para convertir de pierna izquierda, se paró muy frontal, veremos. Si coloca, si le pega fuerte, Posernik, agazapado, Ceballos habla para que no se adelanten, puede ser el cuarto para Boca, le va a pegar a la pelota el jugador Andrés Chávez. Vendrá la orden del árbitro del partido, escuche el silbato, viene Chávez, gol, 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 de boca, de boca, de boca, de boca, de boca, el cuarto en la noche. Chávez de penal Firme, sólido, con buena estabilidad A la derecha del arquero A la izquierda de Chávez Con la cara interna de su pie izquierdo Para poner el cuarto Ahora sí gana Boca 4 a 0 en la bombonera Chávez Lo recontra, liquida el partido Buena pegada del negro Boca 4, nivel 0 Y Boca redondea una actuación sólida No brillante por la escasez también De lo realizado por el rival Pero bueno, y si no, repasemos Goles de tiro libre, Catarías Goles de cabeza, Caleri Gol de penal de Chávez Un gran gol en jugada también de Palacio Bueno, 4 a 0 para terminar Discretamente este primer semestre